Bacadíes afina detalles para su visita a la ciudad de La Paz. Juan Chicho Pogliotti habla sobre su equipo y cómo llega el equipo pandino para este partido. Prácticamente hemos hecho un poco de táctico pensando en cómo nos vamos a parar allá, cómo contra el partido y bueno seguramente ya hoy mañana veremos un poco más el rival, cómo intentar lastimarlo, llegar a hablar de rival y bueno en el transcurso de estos días seguramente el profe irá dando tips para que a muy buen partido vayan en La Paz. El delantero de la escuadra pandigna Juan Pogliotti habla sobre el rival y cómo se le debe jugar al Tigre en el Hernando Siles. Todo el mundo conoce lo que es el Tigre, tiene un gran plantel, está pasando un buen momento ya sea en el torneo como en la Copa Libertadores, más allá de que el último partido no consiga un resultado positivo, sabemos que son un equipo muy duro de local, sabemos lo que significa también jugar en la altura, así que bueno vamos a tener que hacer un partido bien inteligente para poder traer un resultado que a nosotros nos sirva. Para la visita el día sábado a la Ciudad de La Paz, Bacadí tendrán dos retornos importantes, la del guardameta Israel Peña y la del delantero brasileño Finiño, que estarán siendo de la partida frente al conjunto Waldin Negro.